En una escena escalofriante, casi dos millones de peregrinos procedentes de los cuatro rincones del mundo se han dirigido este amanecer al monte de Arafat para cumplir con uno de los pilares del islam, la peregrinación. Para mí la peregrinación es un gran sueño. Antes intentaba venir muchas veces. Esta vez hemos podido acudir gracias a Dios. Es un sentimiento hermoso. Estoy muy feliz en este viaje. Que Dios acepte nuestras oraciones. Vestidos con túnicas blancas, los peregrinos han subido al rocoso monte de la Misericordia, que domina la llanura de Arafat, donde el profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Allah hacían con él, pronunció su sermón de despedida hace catorce siglos. Al mediodía, los peregrinos se han dirigido a la mezquita de Annamira para hacer las oraciones de Dohri Asr y escuchar el sermón de Arafat por el sheikh Yusuf ibn Muhammad, quien llamó a los fieles a unirse y abstenerse de conflictos. La diferencia entre sus idiomas y colores se mencionó en los textos del Corán. Allah nos ha mandado a unirse, amarse unos y otros, y abstenerse de conflictos, separaciones y desacuerdos. Durante este Día Sagrado, los peregrinos han permanecido hasta la puesta del sol antes de trasladarse a la llanura de Musdéliva, donde todos se han reunido para recoger guijarros y arrojarlos a las columnas de piedra que simbolizan al diablo, en lo que se conoce como la lapidación, un ritual que marca el primer día de Edalazha, o la fiesta del sacrificio, que será celebrada por los musulmanes en todo el mundo el miércoles.